Esa noche una familia de nuestra comunidad está llorando la muerte de un bebé de 10 meses que fue hallado inconsciente en la guardería donde lo habían dejado esta mañana. Se trata de un centro de cuidado infantil Lincoln Martí en Homestead. Miguel Santi Esteban conversó con el abuelo del menor sobre lo que ocurrió. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Ciertamente esta es una tragedia que tiene el luto a toda la ciudad de Homestead. Y a lo que avanza esta investigación, los familiares de este pequeño se muestran mucho más molestos. Ellos hoy conversaron con los detectives en la escena y les dijeron que en el cuarto donde estaba durmiendo este niño no habían cámaras. El pequeño Taibon solo vivió 10 meses. Esta mañana su familia lo dejó en la guardería Lincoln Martí en Homestead y horas después llegó la llamada más inesperada. Mi hijo me llamó diciendo que su bebé no estaba respirando. Sean Tomlin se trasladó al lugar en cuanto pudo y desde que se enteró del fallecimiento de su nieto no se movió de la escena. Estaba jugando con él esta mañana mientras mi hijo lo estaba alistando para la escuela. El incidente había ocurrido cerca de la una de la tarde. Según las autoridades, un trabajador de la guardería estaba haciendo rondas y notó que el niño no respiraba. Entonces llamaron al 911 y el pequeño fue aerotransportado al hospital Florida Kendall donde desafortunadamente murió. Tras horas de espera afuera del centro de cuidado para niños, la familia logró entrar y hablar con detectives. Querían entender, pero salieron con más preguntas que respuestas. Me siento horrible porque el lugar más importante donde deben haber cámaras en una guardería tiene que ser el cuarto de los bebés. Fue la reacción de Tomlin al escuchar que supuestamente el único espacio donde no había un sistema de vigilancia en todo el centro era donde encontraron al bebé moribundo. Me llamaron que viniera de emergencia, pero no me dijeron que era. Cuando yo vi aquí yo pensé que era algo que ya ha pasado. La tragedia también causó desesperación en medio de los padres que tuvieron que llegar de emergencia para recoger a sus hijos. A la vez, sin poder ocultar el dolor que compartían con esta familia. No hombre, yo sentía morirme, sentía morirme porque yo no sabía que era lo que había pasado y pensaba que, pues que no sé, yo no sabía ni lo que había pasado. No sabía. Porque mi esposo me llamó, que lo llamaron a él de primera. Pobre su madre, sus padres, ay no, qué triste. No hay explicación de lo que pasó porque no había cámaras en el cuarto. No entiendo nada de esto. Los investigadores también le dijeron al abuelo que quizá mañana habrá más claridad cuando se le realice la autosia al pequeño Taibón. Nosotros intentamos comunicarnos con la guardería. Nos dijeron que no tienen información adicional, pero que están cooperando con la policía. Esa es la información que tengo en vivo. Soy Miguel Santi Esteban.